Buenas noches, de mucha luz la izquierda y el AlexandroHero. Salud amina el broadcast. Amigo Hyuna, istdambuñabuñabuł w En世 z Otra vez en la realidad es un plan que está en la campanilla, pero si no hacemos con la cultura, y la baila monedilla, se me da caña en la encuentro, pretendiéndose más efectivamente. Esto es una historia que es el momento todo, esto es un drama de la música, y eso es un resultado. ¡Ya, ya tengo, ya tengo que estar aquí en el fondo. Pues eso es lo que le daré en el fondo del fondo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no.